Los coprotagonistas de Spider-Man Sin Camino a Casa, Tom Holland y Zendaya, fueron vistos compartiendo un beso apasionado dentro de un automóvil el día jueves, según las fotografías reveladas el día de hoy. Según la revista People, una fuente dijo que en julio del 2017, Zendaya y Holland tenían una relación sentimental. Esta comentó, Comenzaron a verse mientras filmaban Spider-Man. Han tenido mucho cuidado de mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos. Asimismo, otra fuente agregó, Ambos son realmente ambiciosos y se desafían entre sí, pero lo más importante se hacen reír mutuamente. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Tienen buenas bromas de vuelta y adelante. Anteriormente, habían rumores acerca de la posible relación de estos actores, y Zendaya había cerrado las especulaciones románticas en 2017 con un tuit, en el que etiquetó a Tom Holland, diciendo, Mi favorito es cuando dice que nos vamos de vacaciones juntos. No he estado de vacaciones en años. En agosto del 2017, la actriz de Euphoria le dijo a la revista Variety, que ella y Holland no estaban juntos románticamente, y agregó, Él es literalmente uno de mis mejores amigos. Estos últimos meses hemos tenido que hacer giras de prensa juntos. Hay muy pocas personas que entenderán cómo es eso a los 20 años. La pregunta es, ¿habrá despertado la chispa entre ellos o es un romance que finalmente ha salido a la luz? Todavía no han habido declaraciones de parte de los actores. Recordemos que su próxima película, Spider-Man sin camino a casa, saldrá el 16 de diciembre del 2021. Así que esperemos que no se trate de un truco para atraer popularidad a la película. ¿Qué opinas acerca del flamante romance entre Zendaya y Tom Holland? Cuéntanos en los comentarios.